En horas adicionales, para promoción vertical, obedece lo mismo que ya mencionaba el licenciado Julio. El término de la vigencia de la vacancia es al 31 de mayo. Se empiezan a asignar a partir del 16 de agosto de 2022. Entonces, hay muchas cuestiones que de alguna manera son muy similares. En el caso de horas adicionales, también hay cosas en que se coinciden, pero sí tiene ciertas características específicas. Una vez que se publican la lista ordenada de resultados, es muy importante que para la asignación de estas horas adicionales se considere los múltiplos exactos de la asignatura, tecnología o taller que imparto. Eso de conformidad con qué? Con el currículo oficial que tenemos en educación básica para que se pueda hacer la asignación. Es importante considerarlo porque a veces ustedes se preguntan, ¿por qué no me dieron el número total de horas? Bueno, porque tiene y obedece, ¿no? Precisamente a que deben completar esa parte de los módulos a partir de lo que tiene que ver con cada asignatura o tecnología o taller que se imparte. Es muy importante y está establecido en el acuerdo que el participante puede obtener derivado de este proceso de participación para el 22-23 hasta un máximo adicional de 20 horas, siempre y cuando se observe lo que dijimos en el primer punto. Que sea con múltiplo exacto de aquello que se imparte. Es muy importante también observar, dadas las características de las horas adicionales y que tiene que ver, yo puedo ser la número uno de la lista ordenada de horas adicionales, pero en mi plantel o en los planteles cercanos no hay vacancia. Entonces, no se me puede ofertar porque tiene que ser compatible también en el tiempo de traslado para que la pueda recibir. Entonces, para que yo pueda recibir horas adicionales, tendrían que ser en el plantel donde trabajo o hasta en dos planteles cercanos en general para todas las asignaturas. Solamente para el caso de educación física, educación artística e inglés, se podría asignar primero en cualquier nivel de educación básica y hasta en tres centros educativos atendiendo a las necesidades del servicio educativo para que se puedan asignar. Es muy importante, ¿por qué? Con esa excepción, porque los módulos de estas asignaturas son en realidad muy pequeños. Entonces, para que puedan tener un mayor número de horas los maestros que dan estas asignaturas, entonces se considera hasta cuatro centros de trabajo y se considera que puede ser o darles en cualquier nivel de educación básica. Y la otra parte que es fundamental también es que si yo participé en el proceso del 22-23 y me asignan horas adicionales en el mes de octubre del 2022, ya no me pueden asignar nuevamente horas adicionales en otro momento ya derivado de este proceso. ¿Qué tendría que hacer? Volver a participar en el siguiente proceso si es que no he completado la carga horaria que es máxima, que es de 42 horas. Sí puedo volver a participar, sí podría ser sujeto de otra asignación, pero si ya fui sujeta de asignación en este proceso, ya no aplicaría para los siguientes. La que sigue, por favor. Y bueno, otras cuestiones que para horas adicionales con estas particularidades es importante que se observe. Si ustedes leyeron las disposiciones del 21-22 y las disposiciones del 22-23, la vigencia de los resultados en este caso, para horas adicionales, puede ser hasta por dos ciclos escolares. ¿Por qué? ¿Por qué esta vigencia? Porque como es difícil a veces que se liberen horas y que sea compatible con el número de grupos y los módulos que debo tener o que no se liberen en los lugares o planteles cercanos o en mi propio plantel, el resultado de mi vigencia, de mi participación puede ser hasta por dos ciclos escolares. Es decir, que derivado de esto, si yo no recibo durante el 22-23, no tengo horas adicionales, todavía puedo ser sujeta de que con mis mismos resultados en el 23-24 pueda ser sujeta que me asigne. Entonces, es una vigencia hasta por dos ciclos escolares. Por eso es muy importante observar lo que dice el punto siguiente de esta diapositiva, el número dos, que dice que la asignación de plazas de horas adicionales va a iniciar con las vacantes definitivas, otorgándolas en primer lugar a las personas participantes que nos quedaron pendientes del proceso de horas adicionales que vienen del ciclo escolar 21-22. Y continuamos con las del 22-23. Si por alguna razón las del 22-23 no tienen, tendrán o podrán tener posibilidad de hacerlo en el 23-24. Eso es muy importante que lo observen porque tiene que ver con los periodos para la asignación de plazas derivado de este proceso de horas adicionales. También aquí es importante decirlo, para el caso de horas adicionales, si a mí me asignan vacantes definitivas, son definitivas desde que me las asignan. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una plaza definitiva y lo que me están asignando son horas adicionales. Entonces, si son definitivas estas horas, es decir, si no tienen dueños, si son de manera vacante sin titular definitiva, a mí me las asignan desde que me las asignan ya como definitiva. Es decir, con el código 10. Eso solamente en este proceso, ¿por qué? Porque yo ya tengo una vacante definitiva, una plaza ocupada definitiva, y entonces solamente me están asignando unas horas adicionales. Entonces, para que también ustedes consideren esta cuestión, si son temporales, ¿no? En ese caso, puedo ser sujeta igual a que me den alguna definitiva, o a veces puedo estar cubriendo horas temporales durante todo este ciclo escolar, pero si mi vigencia de resultado todavía está para el 23-24, pues también podré ser sujeto de alguna plaza vacante definitiva. En el caso de las plazas de horas adicionales federalizadas, todas deben estar registradas como definitivas en el sistema de administración de la nómina educativa. Eso es fundamental. Esto, no solamente en el SATAP, sino tiene que estar registrado de esa manera para que pueda proceder el seguimiento de esta asignación y obviamente lo que viene después, que es el pago de estas horas adicionales. Y bueno, si la maestra, si usted maestra o maestro, está en este listado nominal ordenado de resultados, se le asigna una vacante temporal, también, igualmente, podrá decidir si se libera una definitiva, optar por ella. Es prácticamente, si se dan cuenta, pues prácticamente el proceso o los procesos van muy, de alguna manera, aislados, pero sí es importante que ustedes conozcan como estas pequeñas diferencias y precisiones dependiendo del proceso, porque las propias promociones, el vertical, tiene su propia lógica y lo que tiene que ver con horas adicionales, su propia lógica. Pues por mi parte, es todo lo que tiene que ver con esta presentación y estaremos atentos a las preguntas. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.